Las y los guanajuatenses podrán acceder a estudios a bajo costo para la realización de estudios de fondo de ojo a fin de prevenir padecimientos como glaucoma y retinopatía diabética a través de la inteligencia artificial. La Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato invitó a la población a la presentación de la campaña Mirada Azul, para lo cual se realizarán diagnósticos para detectar padecimientos en la retina generados principalmente por enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, colesterol, entre otros. La diabetes mellitus es una de las principales causas de la pérdida de la vista, de ahí la importancia de prevenir padecimientos reversibles que cambien el estilo de vida entre la población guanajuatense. Francisco Martínez Castro, especialista en retina y enfermedades inflamatorias oculares del Centro Ocular Roma, destacó la importancia de detectar a tiempo padecimientos de los ojos como el glaucoma y la retinopatía diabética y mantener con ello una vida saludable. El perfil de riesgo de edema macular, bueno, es la duración de la diabetes, es seguir con hiperglucemia, básicamente un paciente que no tiene controles de una hemoglobina glucosilada, no nos da una idea real de cuál es el nivel, todos sabemos lo que hace un paciente cuando ver a su doctor, tres días antes suspende su dieta, el pan, el refresco, para ilustrar que ya está controlado, pero eso es una mentira y todo el mundo se engaña. La hipertensión, la hiperlipidemia y los cambios que ya existen a nivel renal. Todo esto aumenta el riesgo de un paciente. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en la entidad existen 89.296 pacientes mayores de 20 años que viven con diabetes. Además, hay una prevalencia de retinopatía diabética en el 12.4% de estas personas. Esta presencia va acrecentándose al paso de los años si la enfermedad no se atiende a tiempo. En México, una de cada 10 personas presenta diabetes, es decir, más de 12 millones de adultos tienen esta complicación en su salud. Aún y cuando las cifras del Estado están por debajo de la media nacional, es importante que las personas con obesidad, sobrepeso, diabetes, colesterol, hipertensión y otras enfermedades degenerativas tengan especial cuidado en sus ojos. Para Noti13, Gaby Bárcenas.